En la mañana de este martes 17 de enero se inauguraba en la Fundación para la Promoción del Empleo, la Formación Profesional y el Movimiento Cooperativo de la Villa de Ingenio el proyecto de formación en alternancia con el empleo Garantía Juvenil denominado ALDARA. A través del mismo se formarán 15 alumnos del municipio con edades comprendidas entre los 19 y los 26 años en la especialidad de cocina durante 12 meses, realizando además prácticas el último mes en empresas del sector de la restauración. Este proyecto ha sido subvencionado con 244.000 euros por el Servicio Canario de Empleo y el Fondo Social Europeo. En el acto de inauguración el concejal de empleo José López Favelo mostró su satisfacción por el inicio de este proyecto a través del cual se van a cumplir muchos sueños y diseñar un futuro. Y eso no es por casualidad, ustedes no piensen que las cosas en la vida son porque sí, son porque hay un grupo de personas comprometidas con su municipio que intentan luchar y dar unos niveles de éxito a esto que ustedes van a hacer que represente que cuando nosotros vamos a solicitar fondos y ayudas para nuestro municipio, pues nos ganemos algo que es muy difícil, que tardas una vida en conseguirlo y lo pierdes entre segundos, que es la credibilidad. Cuando Ingenio va y dice, oye, presento este proyecto y apuesto por este proyecto, es porque nos comprometemos a todos los niveles que esa comida que ustedes preparan día a día tiene un destino concreto, que son las personas a través de Cáritas más necesitadas en nuestro municipio, tienen el privilegio, el honor de poder disfrutar de la comida que hacen ustedes. Es decir, que esos platos también tienen un fin. La gerente de la fundación, Claudia Perdomo, tras felicitar a los participantes por pasar el exhaustivo proceso de selección, quiso recalcar el doble objetivo que se marca con estos proyectos. Por un lado, la empleabilidad, dotándolos de aptitudes, formación y competencias para obtener el certificado de profesionalidad de cocina y, por otro lado, fomentar las actitudes necesarias para que se enfrenten a la vida laboral. Es fundamental que ustedes entren por la puerta de la fundación y se conviertan en gente guapa, lo que dijo antes el señor concejal, para que esa misma actitud la lleven ustedes a sus puestos de trabajo. Por gente guapa, no es gente guapa físicamente, no, es aquella gente que a mí me gustaría estar a su lado mi jornada de trabajo. Es decir, gente amable, que respete y que transmita, como dicen ustedes, buen rollo. Entonces yo espero que el tiempo que ustedes estén aquí, que van a ser once meses y medio, transmitan eso y aprendan eso y lo lleven a su vida, tanto personal como laboral. Es fundamental. Finalmente, Daniel Calvo Sánchez, director del proyecto, comentó que este será más exigente que el del año pasado. Porque ya sabemos lo que nos espera afuera, ya sabemos qué perfil de personas quieren. Nuestra tarea va a ser subir mucho la exigencia porque queremos que los 15, no 12, no 10, no 6, no 3, los 15 vayan a una entrevista de trabajo y en esa misma entrevista de trabajo se queden con ustedes. No solo porque tengan un currículum bueno y tengan una experiencia laboral buena, sino porque la actitud que han puesto en esa entrevista, la imagen que han tenido, cómo se han comunicado en esa entrevista, le han dado las pautas al de recursos humanos o al que les he entrevistado, de que ustedes sí valen para trabajar ahí. Por eso este proyecto va a ser muy, muy, muy exigente. Muchísimo con ustedes. ¿Se tiene que aprender en inglés? ¡Chis!